Se va a venir el tiro de esquina, Gino Ríos. Balón por elevación, sale el portero Vázquez, de cabeza, gol. 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 Gol del Colegio Comercio. Va a tener en este partido, ya se apresta a hacer su ingreso. De acuerdo, se viene el remate, gol. Gol. Gol de Comerciantes FC. Apareció Reyes. Nadie lo marcó. Nadie presionó. Todos miraron, se hizo del tiempo. Tenía espacio, sacó el remate. Se viene el pase para Gino Cenepo. Y ojo que viene el triunfo. Se viene Cenepo, Cenepo, Cenepo. Gol. De Comerciantes FC. Apareció Cenepo para desbordar, para llegar a la línea de fondo, para meter ese pase. Y nadie cerró ahí. No cerró Félix Rojas. Y apareció el ocho. Apareció Flores. Apareció Luz.